no, vos sabes que cuando a ver, fíjate que cuando vos te pasaste al catolicismo yo no tenía ni canal ni nada, yo lo único que hacía era un observador, pasivo digamos, veía desde afuera y bueno, de los primeros que comencé a ver fuiste vos y Eduardo Gutiérrez, después el algoritmo me empezó a recomendar a los otros a uno o al otro y comencé a leer un amigo me prestó un libro este de Robert Eliardo, de los generales de Dios tomo 2 de la reforma y ese me empezó a llevar a otras literaturas y sin querer un día entro a una librería acá en Tucumán que vende libros busados y me topo con este con este libro raro, porque lo encontré en la sección que no era parte de religión y baratísimo, lo encontré en ese tiempo a 2.600 pesos y este libro nuevo debe costar como, no sé 40, 35 y bueno es como que este se me hizo más amplio porque más allá de que hay historias de los papas hay historias del catolicismo en general y de la iglesia en general y bueno yo como que me fui abriendo más cancha en otros en otros puntos y bueno, fui me empecé a meternos a ver muchos debates ver debates tuyos, de otros y así fue aprendiendo y a medida que había debates yo no me quedaba con el debate me iba a la literatura a buscar información de eso y entonces y mi canal pasó en en los últimos 2, 3 meses de 70 sucriptores a 1800 casi mira y lo que pasa es que el algoritmo viste empieza a recomendar y te beneficia en cierto sentido te beneficia claro fue después de una charla que tuve con Rich Bell respecto del canon y bueno yo vi un pedacito de ahí es donde yo te saqué a vos yo vi un pedacito y que de hecho públicamente yo no sé si vos lo viste públicamente yo dije chélogo qué buen planteo que hizo este muchacho yo no sabía quién eras vos y digo este muchacho qué buen planteo que hizo Edgar hizo una reacción y como que ahí eso como que me dio un poco más de discusión y ahí empezó a crecer un poco el canal pero sí no llevo mucho tiempo en esto no me puedo definir como apologista porque no llevo ni un año más o menos ponerle que llevo ponerle que un año es poco como para definirme como apologista pero sí trato de ser objetivo y de defender bien la postura que creo correcta ¿el catolicismo consideras que adopta una postura incorrecta? no la mayoría de apologistas creo que yo adopto una postura incluso contraria a la del magisterio católico ¿y la del magisterio católica independientemente de la postura de cada católico ¿la postura del magisterio es entonces correcta? no digo que sea correcta pero al menos el apologista debería estar bien formado en cuanto a su magisterio y decir esto es lo que enseña la iglesia claro sí seguro 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 en cuanto a una de las grandes críticas que se hace cada uno interpreta la biblia a su forma pero en el catolicismo también pasa eso fíjate que en el caso de Mateo 5 muchos lo usan para argumentar el purgatorio el principal que lo usa es Luis Toro y bueno Luis Toro tiene un canal grandísimo tiene un canal de a ver cualquiera lo conoce Luis Toro ¿verdad? sí entonces una persona tan conocida que enseña una interpretación bíblica que quizás que quizás no va acorde al magisterio es confuso porque vos vas a la biblia en Acar Colunga y a la biblia comentada en Salamanca y no están de acuerdo con esa interpretación de Mateo 5 26 es que no necesariamente la iglesia ha interpretado infaliblemente cada uno de los versículos que compone la biblia entonces sí hay ciertos pasajes que va a ser utilizado para justificar ciertas posturas doctrinales pero que no necesariamente se limita a esa ser la única y exclusiva interpretación de dicho pasaje ¿y por qué nosotros los evangélicos no podemos hacer lo mismo? ¿respecto a qué? ¿cómo sería el paralelo con el evangelicalismo? claro que si vos me decís que no hay una interpretación universal de todos los pasajes entonces está librado a la interpretación personal es lo que yo estoy entendiendo entonces Luis Toro hay libertad sí, claro claro bueno entonces Luis Toro tiene la libertad de tomar Mateo 5 26 y decir acá está el purgatorio pese a que los eruditos de la NAC al Columna digan que no que ahí no está el purgatorio entonces entiendo pero ¿cuál es el paralelo con el mundo evangélico? de la óptica católica es ahí ustedes están divididos cada uno interpreta la Biblia de su forma eso es lo que dirían el católico de nosotros yo no diría o recuerdo si no es así corregime pero yo no recuerdo que el planteo sea bueno dado que los pasajes particulares los versículos los interpretan de diversas formas bueno están divididos me parece que ese no es el planteo el planteo pasa por la doctrina que creen no particularmente por cómo interpretan cada uno de los pasajes o versículos de la Biblia o yo por lo menos nunca he escuchado eso sí yo sí lo escuché ah bueno de hecho antes de entrar al live hace rato a a Emanuel Verdú que estaba antes que yo le estaban diciendo eso que bueno si al final usted interpreta la Biblia cada uno a su manera y pero bueno eso también existe en el ámbito católico y usted dice bueno pero nosotros tenemos el magisterio sí está bien pero el magisterio también lo tienes que interpretar ah obvio de hecho yo vi un live entre católicos donde leían el catecismo el número 515 y uno entendía una cosa y otro entendía otra entonces el magisterio tampoco te garantiza que va a haber una unidad en el pensamiento de cada católico no porque hay un magisterio vivo eso es lo lindo de la iglesia porque obviamente interpretar hay que interpretar y con esto con este comentario me parece brillante lo que estás diciendo porque estoy completamente de acuerdo con este comentario mostramos cómo es que al hacerte católico no estás cometiendo ningún tipo de suicidio intelectual donde vos ya no tenés libertad para pensar la escritura para reflexionar acerca de la interpretación de ciertos pasajes ni mucho menos vos mismo me estás confirmando de que el católico tiene libertad a la hora de interpretar y pensar la escritura y tratar de reflexionar acerca de su significado y eso nos lleva a diversidad de doctrina nos llevaría a una diversidad diversidad de doctrinas no porque los límites los pone el magisterio ahora como te decía y ya te dejo hay un magisterio vivo y evidentemente hay que seguir interpretando si a vos te dan a ver si a vos te escribe una carta fulano de tal vos tenés que interpretar lo que la carta dice o si tu esposa te dice mi amor tráeme pan tenés que interpretar a ver qué clase de pan tenés que llevarle interpretar siempre hay que interpretar el tema es que gozamos de un magisterio vivo que si existe algún tipo de problema en cuanto a la interpretación como lo ha habido durante los últimos dos mil años podemos recurrir a este magisterio vivo para que nos indique cuál es el camino correcto esa es la gran diferencia claro bueno en este caso estaban hablando de la de si los ortodoxos eran católicos y un apologista muy conocido en el ámbito católico decía que no ah bueno eso ya es cosa de otro no y estaban leyendo pero estaban leyendo el catecismo ese problema y aún así este seguía entendiendo en base al numeral 515 que los ortodoxos no eran católicos y los otros llegaban a la conclusión de que sí entonces este es apologista y lo sigue mucha gente él cuando tiran de su cámara va a salir a decir los ortodoxos no son católicos y mucha gente le va a creer claro o sea eso nos lleva también a una a una división nos lleva a una confusión entonces yo creo que el apologista claro pero el punto de referencia tenés toda la razón ahora el punto de referencia respecto a descubrir cuál es la verdad acerca de la doctor uno pueda llegar a tomar se puede recurrir a un punto de referencia objetivo que indica o puede indicar cuál es la verdadera interpretación o cuál es el o cuál es el sentido correcto de una determinada idea pasaje o doctrina entonces cuando vos hablás de las divisiones cuando vos hablás de las divisiones por dar un ejemplo y con esto ya te dejo por dar un ejemplo yo puedo circunstancialmente interpretar x distinto que no sé pedrito está bien y podemos estar divididos o separados en cuanto a lo que interpretamos puede pasar de hecho claro que puede pasar a lo largo de estos dos mil años pasa ha pasado y probablemente seguirá pasando ahora cómo subsanamos eso y cómo llegamos a la verdad bueno ahí donde aparece el magisterio en cambio en el caso evangélico esto no se puede subsanar y es así como nacen las distintas denominaciones no si se puede subsanar Santi también hay si se pudiese subsanar no existirían las denominaciones como existen en la actualidad Gaby seamos honestos pero vos crees que la denominación la trae división o la secta trae división yo creo que la secta no yo creo que los individuos los individuos tercos son los que traen la división y que después producto de eso nacen las denominaciones no no sé por un ejemplo mirá mirá te doy un ejemplo ya que vos no 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 son los individuos los que traen la denominación los individuos son los que dan a luz las denominaciones por dar un ejemplo estando acá presente Will Graham ¿no? trayéndolo aquí a la mesa se le preguntó bueno y si un evangélico o un protestante tiene una una postura respecto a X y vos tenés otra ¿cómo hacen para saber cuál es la verdadera? la verdad dice bueno nos sentamos a tomar un café con la Biblia abierta y charlamos si ese fuese el método y si fuese exitoso el resultado de ese método no existirían las diferentes posturas que dan razón de ser a las distintas denominaciones en el mundo evangélico David pero a ver Santi vos crees vamos a suponer que yo me siento a charlar con Will si yo difiero en alguna postura vos crees que porque yo difiera con él yo no puedo ser cristiano y él tampoco o no no en absoluto de hecho la iglesia católica lo llama a las comunidades evangélicas las llama cristianas yo nunca dije que ustedes no son cristianos en ningún momento ese fue mi argumento mira entonces vamos a poner el ejemplo de los ortodoxos y los católicos romanos ahí mirá en ese tema no estoy no soy muy bueno pero dale dale duro no bueno pero está bien está bien no no está muy bien está muy bien no no es la idea ya te digo que no es mi intención después poner lo garrote a Santi lo refuté no no es mi intención la verdad que no 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 me me tiraste palazo ahora mirá si me voy a ofender no pero ahora estamos hablando cara a cara para dame un segundo que tranquilo 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 el tema de los ortodoxos cuando yo te tocaba este tema porque recién te hablé del numeral 515 si más o menos memorizando no quiero abrir nada acá porque si ya voy a abrir algo ahí se me sale todo tranquilo tranquilo el numeral 515 habla de tres vínculos visibles de unidad solamente tres nada más son el credo los sacramentos y la sucesión apostólica entonces como el ortodoxo tiene estos tres vínculos de unidad ellos también son contados como parte de la iglesia católica si el ala oriental y el ala occidental legítimos ministros de hecho un católico está justificado si no hay una iglesia católica que esté o sea su obispo en sujeción del papa por así decirlo en armonía con el papa el católico tranquilamente puede comulgar en una iglesia ortodoxa porque tiene sucesión apostólica hay una hay legítimos ministros de cristo ahí claro claro entonces mira si yo si yo me pongo minucioso hacer las preguntas bueno pero en la cuestión del purgatorio de los dogmas marianos de la aplicación del filío que de la de la supremacía del obispo de Roma esas son cosas que ellos no están de acuerdo sin embargo ustedes vos en última instancia podrías confesarte con un sacerdote ortodoxo y no te vas a poner a tomar el café como el ejemplo que vos me das de Will Graham vos te vas a confesar y punto y vos te vas a confesar porque tiene legítimos ministros en cambio la iglesia evangélica no lo tiene Gaby bueno bueno esa es tu opinión yo te estoy diciendo son hechos ellos no tienen la misma doctrina que vos pero por lejos no bueno no sé si por lejos Gaby entre los ortodoxos los ortodoxos tienen más diferencia con los evangélicos que con los católicos si pero bueno y entonces pero Santi las tienen con ustedes ah si obvio pero si no no hubiese no hay división pero Gaby si no no hubiera división obvio claro que si tenés en cuenta que ellos ya no están acumulados ya la acumulación se eliminó en 1950 o 1960 no me acuerdo gracias a Dios y yo hoy se hizo no puedo hacerlo público todavía un gran amigo se abraza la fe ortodoxa y me puse muy contento porque abandonó el mundo evangélico para abrazar la fe ortodoxa y me pone muy contento porque está ahí un paso y yo le decía en privado y ojalá que pronto lo podamos hacer público yo le decía pronto hermano vamos a estar unidos pero si ya es ortodoxo ya es católico no bueno pero que quiere decir ser ortodoxo como que quiere ser los sacramentos los sacramentos si o no el bautismo por dar un ejemplo el bautismo no es el que te da ingreso a la iglesia ya te dije son tres vínculos nada más que los unen no 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 pero te estoy hablando de lo que históricamente la iglesia cree pero te estoy hablando de lo que la iglesia históricamente cree tanto ortodoxos como católicos van a estar de acuerdo que la entrada a la iglesia es por medio del bautismo por eso es que yo dije está un paso simplemente está un paso ¿por qué? porque bueno ya abrazó la fe pero si esa es la misma razón por la que ustedes consideran que nosotros también somos cristianos por el bautismo pero en algún momento yo te lo discutí vos me estás planteando el tema yo en ningún momento es más yo te dije Gaby pero yo te lo dije Gaby o sea la iglesia a vos a todos los evangélicos le dice che loco ustedes son cristianos y ojo una de la como decíamos al principio viste que vos pensabas de que solamente yo le tiraba a los protestantes una de las cosas que yo muchas veces enmarco a muchos hermanos católicos que creen que los protestantes por alguna extraña razón no son cristianos yo le digo muchachos tenemos que leer lo que la iglesia afirma respecto a los protestantes claro que son cristianos no son testigos de Jehová hay una gran diferencia entre un protestante con un no sé mormón por dar un ejemplo claro son cristianos Gaby somos hermanos en la fe a los evangélicos más les cuesta decirle a los católicos hermanos en la fe el católico no tiene problema en decirle hermano vos sos mi hermano en la fe vos no lo tenés pero si te mencionas el catecismo no tiene problema Gaby después hay individuos hay individuos ahí está entonces por qué muchos de tus amigos apologistas no se sujetan a ese catecismo pero pregúntale a ellos no sé de quién hablas ni particularmente qué es lo que pero Gaby pero qué quiere decir sectario separado pero el catecismo pero Gaby o sea son nuestros hermanos separados técnicamente cuál sería el error pese a que vos no estés de acuerdo cuál sería el error con llamarlo sectario no técnicamente tu iglesia no nos llama así sino el unitati reintegratio nos llamaría sectario no 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 técnicamente no es un error llamar secta no es técnicamente un error hoy por hoy hoy por hoy yo sé de que ese enviado ¿por qué no le llaman secta a los ortodoxos? ¿por qué no le llaman sectarios? bueno pero hay una gran diferencia número uno Gaby ¿cómo que no? te lo dije hace cinco minutos Gaby ellos gozan de legítimos ministros de Cristo hay una sucesión apostólica ustedes no la tienen Gaby hay una gran diferencia a ver Santi si yo me baso en la gula pero para para ya te dejo ya te dejo a lo que voy a lo que voy es que bueno ustedes son cristianos Gaby y así lo dice la iglesia ahora cuando uno y yo entiendo y yo no suelo usar la palabra sectario no no suelo usar la palabra sectario porque entiendo que hoy por hoy en nuestro contexto puede sonar peyorativo y hasta puede llegar a confundirse con lo que son viste estas sectas que 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 ¿cómo decirlo? viste no no me sale la palabra correcta estas sectas que captan gente viste y que tienen tienen objetivos viste en usar a la gente y demás y yo para nada creo que los evangélicos caigan dentro de esa definición o dentro de esa agrupación en absoluto pese a que producto del evangelicalismo van a surgir sectas en este sentido como los apostólicos y proféticos en absoluto creo que en ese sentido peyorativo aplique la palabra sectario ahora técnicamente técnicamente no me parece incorrecto hablar de secta por la definición de lo que significa secta pero si son nuestros hermanos separados que en definitiva es un equivalente casi no es que esa gente yo tampoco tengo drama me llamo a la secta yo mismo porque claro pero entendés entendés conmigo que hay como un sentido distinto una cosa es una cosa es por dar por dar un ejemplo no me está saliendo la palabra que quiero usar te soy honesto pero viste una cosa es estas sectas que captan gente y que las esclavizan y cosas por el estilo que lamentablemente acá en Argentina hay mucho de eso y muchas veces cuando se habla de secta se automáticamente se relaciona con esa realidad y en absoluto para mí creo que esa es una definición aplicable al mundo protestante para nada por eso yo trato de no usar esa palabra para que nadie me malinterprete claro estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo aunque reconozco que hay iglesias evangélicas comunidades aisladas que las considero sectas porque porque doy fe que lo son porque las conozco en persona los apostólicos y proféticos son secta Gaby en su mayoría si yo creo que hay gente que hay gente que a ver yo caí en esa iglesia si si hay gente buena es cierto yo no fui consciente de donde estaba entonces hay gente que yo creo que tanto en esas sectas si hay gente hay pueblo de dios así como considero que en la iglesia católica hay pueblo de dios también entonces se puede rescatar y me quedo con esa frase que te dijo el padre Rabasi no todo católico es cristiano totalmente totalmente pero por eso te digo hay movimientos apostólicos y proféticos que vos no tenés problema en decir son una secta si ahora porque crees que esos esas comunidades particularmente pueden llegar a ser llamadas sectas y no habría problema con definirla de esa manera Gaby yo creo cuando ya esa gente se cierra mira si yo te contara a nosotros se nos controlaba hasta hasta con quien te juntabas si totalmente cuando hay manipulación en ese extremo si ya ya puedo decir y bueno mira lo que está pasando en el ámbito apologético ahora también ahora salió ahí este este apologista conocido es decir no vayan a canales evangélicos porque se pueden confundir y bueno yo estoy acá sin embargo no creo que me vaya a confundir a mí mi visión no quiero dar nombre porque no ok me parece fantástico me parece fantástico entonces si no pero por eso recalco nuevamente fuera de broma a ver si yo diría che loco son unos sectarios de forma de forma despectiva los evangélicos o sea tengo mis mejores amigos son evangélicos ¿me entendés? no tendría ningún tipo de sentido no para nada no es la postura de la iglesia usar ese ese término de forma peyorativa o de forma despectiva sí me parece que es cabal si se utiliza la definición apropiada o si se hace referencia a lo que es la definición técnica de la palabra secta sí me parece que es apropiada pese a los los al impacto emocional que puede llegar a causar en el evangélico y que lo entiendo lo entiendo sobremanera pero Gaby vos viniste acá con un objetivo yo siempre hago una pregunta mirá mirá fíjate esta gente ¿qué son? estos son los los sectarios católicos este tipo el llamado Santo Santum Santi te pasé un video donde dice que entrar al cielo con pecado o sea ese tipo ya está intentando a ver ese video está en mi canal no hace falta que se lo pase a Santi querido Santiago te pasé un video de Whatsapp donde ese muchacho dice entrar al cielo con pecado vos dijiste eso David no sí está el video en mi canal Santi o sea lo pueden ver de ahí no es necesario y vos o sea cambiaste cambiaste de opinión al respecto o para nada Santi vos crees que vos cuando te mueras te vas a morir ser pecado justo en el momento antes de que te confesaste y pum te morís por eso es que yo tengo el recurso del purgatorio acuérdate como católico tengo el recurso del purgatorio perfecto en santidad la presencia de Dios y cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio no te podría decir de tiempo porque estoy en una realidad que trasciende el espacio tiempo no podemos hablar de tiempo claro entonces a ver si llevan dos mil años analizando el purgatorio yo creo que ya deberían haber llegado a una conclusión mínimo pero no en cuanto a tiempo porque no podemos hablar no podemos hablar en lo trascendente de tiempo ¿cuánta misa va a tener que hacer tu familia por dos? bueno eso ya ahí ya no te sabría no te sabría decir pero no tiene que ver con tiempo David acá es donde yo te quiero hacer hincapié no tiene que ver con tiempo porque el tiempo necesariamente es la medida del movimiento o sea no 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 en el sentido trascendente no podemos pensar en el tiempo tu iglesia usó tu iglesia usó la palabra tiempo para hablar del purgatorio tu iglesia con la indulgencia restaba en tiempo en el purgatorio y en base a qué en base a qué criterio deberíamos ver puede ser no no te lo no te lo niego debería ver particularmente cuál es la referencia te soy honesto ahí ya no prefiero no meterme porque puede ser que tengas razón pero técnicamente hablando me parece que que no es así claro yo te digo recordando la famosa frase de Tetzel que decía cuando la moneda cae en la cajuela el alma del difunto al cielo huele ah sí obviamente uno utiliza es como hablar de Dios hablamos de forma análoga de Dios no no podemos hablar imagínate el ser limitado al espacio-tiempo tratando de describir con detalle toda la realidad trascendente hablamos de forma análoga David hoy la iglesia católica sigue creyendo que una moneda tiene el poder de liberar me mataste no tengo no tengo ni idea respecto al tema qué es lo que oficialmente dice la iglesia ahí me mataste claro es que bueno salgamos del tema este yo simplemente lo toqué porque estábamos hablando de ese punto cuando yo yo dije eso ok 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 está bien entonces hay que entrar en contexto está el video es un video que yo estoy dice debato con nueve católicos estoy yo solo y eran nueve literalmente la vuelta mía dándome palazos y bueno entonces yo respondía por supuesto seguramente debe haber dicho una que otra cosa que quizá no sea 100% correcta pero yo sostuve mi postura en base a ese contexto de discusión y me dijeron mira las divergencias uno me decía no el purgatorio es parte del cielo eso dice Luis Lisboa otro me decía en el purgatorio es el fuego del Espíritu Santo y me citaron el bautismo de fuego otro me decía en el purgatorio se aplica a los méritos de Cristo entonces ninguno se pone de acuerdo entonces digo dense cuenta que yo no puedo creer en algo que ni siquiera ustedes están de acuerdo que es lo que es y tampoco sabe cuánto tiempo está entonces bueno ese fue más o menos un resumen de esa charla pero bueno el que quiera el que quiera ver cómo fue esa charla la puede ver en mi canal o en el canal de no me acuerdo qué canalero no sé si de Santiago Católico no me acuerdo ok 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 fantástico bueno pero para Gaby vos viniste acá porque me dijiste loco yo tengo forma de responder tu famosa pregunta trampa ¿por qué tercera de Juan es palabra de Dios? te soy honesto yo sé que es una pregunta trampa Gaby pero si en el fondo vos te pones a meditar tiene sentido tiene sentido es un verdadero planteo yo te voy a decir algo y yo sé que me vas a responder que es nosotros confiamos en el criterio de la iglesia y vos se lo dijiste a Veloz estás a punto de abrazar el catolicismo no no en el criterio de la iglesia yo diría yo creo sí bien digo yo creo en lo que dice la iglesia dado que es autoridad de fe y yo también el tema es que quizás vos asumís en qué iglesia la iglesia ahí está yo no te preguntaría en qué iglesia en sí te preguntaría en qué momento la iglesia ok ¿y en qué momento de la iglesia Gaby? ¿en qué momento? y mira de Jerónimo para atrás la mayoría defiende un canon de 22 en el antiguo testamento de 22 libros ok ok entonces en algún momento de la historia la iglesia se corrompe y es como que se desvía de lo que es la sana doctrina no no te voy a decir que se corrompe el tema del canon bíblico pero en algún momento se tuvo que haber corrompido si no vos serías católico Gaby y en todo caso yo admitiría que se corrompió en Trento cuando se dogmatizó en el siglo XVI en el siglo XVI cuando la iglesia católica se corrompe no a ver Santi que la iglesia se corrompió en muchas épocas con el arganismo pero cuando cuando arranca todo esto cuando arranca la corrupción de la iglesia que vos decís che mira en este momento en la historia la verdad que la iglesia católica deja de defender la sana doctrina y empieza no sé a abrazar el paganismo ¿en qué momento ocurre eso David? no me está formulando bien la pregunta Santi a ver yo no estoy diciendo que la iglesia en 100% pum de repente se corrompió porque ya se corrompió con los arrianos ya se corrompió con Marción con los gnósticos pero todos fueron pero fueron todas la iglesia fue salvada por las resoluciones conciliares en esas discusiones que había con los arrianos controversias con Marción y demás ¿no? fueron los concilios los que salvaron la fe de la iglesia ¿verdad? claro claro la iglesia misma guiada por el Espíritu Santo pudo pudo determinar que esas eran herejías totalmente de acuerdo bien los concilios era la iglesia misma guiada por el Espíritu Santo ¿estamos de acuerdo? claro y vos sabes que el concilio de la odisea del 363 llegó a la conclusión del mismo canon que Cirilo de Jerusalén y Atanasio de Alejandría ok ok pero me interesa mucho si es que el tema del antiguo testamento yo no lo pongo como sobre la mesa para discutirlo a mi la clave está el nuevo testamento en el nuevo testamento para mi es que vos tenés un problema desde que Atanasio da la lista de 27 casi ya no hubo discusión porque me parece porque me parece que 367 si si el mismo Atanasio da una lista del antiguo testamento de 22 libros o sea 39 ok mira un segundo ya vuelvo al tema no te lo olvides porque porque lo quiero charlar a eso que me estás mencionando pero me quiero quedar con tu afirmación que la iglesia en los concilios fue guiada por el Espíritu Santo ¿cuál es el concilio donde ya la iglesia no es más guiada por el Espíritu Santo? porque entiendo de que si todos los concilios son guiados por el Espíritu Santo vos serías católico hay un momento en la historia donde vos decís che la verdad que acá ya el catolicismo no se salva y tenemos que tenemos que afirmar de que evidentemente la iglesia está en una corrupción yo te puedo llegar a aceptar muchos puntos de los concilios ecuménicos quizá no todos yo no creo que o sea son guiadas son guiadas por el Espíritu Santo pero no en todo en algunas cosas nada más y bueno es que eso es lo que creyó el Papa León León Magno también en el concilio de Calcedonia con el cano 28 ok el Papa León Magno te pregunto porque esto no lo sé literal pensaba que el Espíritu Santo no 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 para 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 el Papa León Magno lo que pensaba era que los concilios no eran completamente guiados por el Espíritu Santo de que parcialmente eran guiados por el Espíritu Santo claro porque no estuvo no estuvo en el concilio cuando viene el legado el extraño en el cano 28 que pone a Constantinopla en segundo lugar después de Roma y al patriarca de Constantinopla con la misma autoridad que el obispo de Roma ok parcialmente fue guiado por el Espíritu Santo ahí el negocio el canon en un montón de cartas no negocio pero estamos hablando de cosas distintas una cosa es la legitimidad de un concilio que eso lo determina en este caso el Papa y otra cosa es la guía del Espíritu Santo vos me señalaste que en los concilios hay una guía del Espíritu Santo que nos conduce hacia la verdad de fe bien yo lo que te pregunto es vos serías católico si pensarás que todos los concilios fueron guiados por el Espíritu Santo vos no sos católico ¿por qué? porque en algún momento en la historia vos considerás que los concilios dejaron de ser guiados por el Espíritu Santo ¿o estoy equivocado? y mirá es que eso piensan también los ortodoxos y de ustedes a partir del siglo no pero te estoy preguntando a vos Gaby dejá de tirar la bola para los ortodoxos o para el Papa vos Gabriel Asaf ¿en qué concilio es en el que vos decís che la verdad que a partir de este concilio acá la pifiaron y el Espíritu Santo empezó a estar ausente ¿cuál es ese concilio? te digo la pifiaron en varios concilios bueno pero a partir de cuál a partir de cuál porque si la pifiaron en todo estamos en el horno ¿cuál es la fe verdadera? a ver no me lo sé de demora en los concilios tampoco pero por ejemplo cuando se en Nisea está todo bien y hasta sí hasta ahí nomás hasta ahí nomás hasta Nisea también lo ponemos en tela de juicio es que yo a ver yo pongo en tela de juicio en todo momento pero si vos tenés una máquina del tiempo te vas a Nisea y le decía a todos los obispos muchachos la verdad que las resoluciones que sacaron me parece que la pifiaron un toque a ver ¿quién fue uno de los triunfadores de Nisea? Atanasio fue uno de los principales defensores de la Trinidad entonces ¿tu iglesia confía que Atanasio fue guiada por el Espíritu Santo? claro pero cuando él va a definir la... me parece que estás entrando en una grave contradicción porque si yo te pregunto a vos ¿cómo llegaste a la conclusión de que tu iglesia es infalible? porque la iglesia sí lo dijo ah bueno yo te doy la misma respuesta porque la iglesia sí lo dijo dijo que tercera de Juan es palabra de Dios punto se acabó la discusión pero el tema es que la iglesia católica Gaby iglesia católica que vos no sos católico Gaby te doy la mano es católica pero Gaby sí pero Gaby es la iglesia ¿vos crees vos crees que la iglesia católica tiene autoridad sobre vos? ¿la iglesia católica tiene autoridad sobre vos? pero para dejame que ahora yo te respondo vos decís que la iglesia católica fue Atasio de Alejandría cuando da los 27 libros ¿era católico como vos? ¿qué querés decir como yo? ahí está ¿era católico? no ¿qué querés decir como yo? no porque puede ser que como vos quieras decir sí yo te diría es católico sí ah ok y si era católico ¿por qué no creía en el antiguo testamento igual que vos? pero eso es natural Gaby es la misma yo te puedo responder rápidamente con una pregunta ¿por qué los apóstoles no adoraban al Espíritu Santo? te me fuiste ¿qué tiene que ver eso? es que es lo mismo es una analogía Gaby lo que pasa es que en un determinado momento en la historia todavía no se había desarrollado la teología tal y como la tenemos 20 siglos después Gaby por eso yo te dije dependiendo de qué sentido porque no podemos comparar el cristianismo del siglo 3 en cuanto a su desarrollo teológico con el cristianismo del siglo 20 son dos mil años Gaby de reflexión y de guía del Espíritu Santo cuando ustedes dicen que se dogmatiza algo es porque la iglesia siempre lo creyó así vos te estás dando cuenta que no me estás respondiendo la pregunta ¿no? me estás te estás yendo por todos lados no, no, para, para no me respondiste ¿cómo vos sabes? vos crees que la iglesia es infalible y vos yo te dije ¿por qué lo crees? porque la iglesia lo dijo ok yo creo que la iglesia pero te hay una base histórica en Cristo hay una base histórica en Cristo no es así nada más un pensamiento circular como la sola escritura bien que la iglesia llegó a la conclusión que tercera de Juan es palabra de Dios porque la iglesia lo dijo y punto igual que vos pero es la iglesia católica la que lo dijo tiene autoridad sobre vos Gaby ¿Antanasio era católico? pero pero Gaby 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 a ver Gaby yo te he escuchado a vos Jerónimo el traductor de la vulgatera católico también pero Gaby Gaby yo te he escuchado a vos yo te he escuchado a vos quejarte porque el canon el canon fue declarado en el concilio de Trento ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? yo te he escuchado a vos Gaby bueno en el concilio de Trento ya los protestantes se habían separado del mundo católico ¿sigue ese concilio teniendo autoridad sobre la teología de Gabriel Azaff? no porque ese concilio entonces ¿qué iglesia te respaldas Gaby? pero para Santiago te estás pegando un salto tremendo te estás pegando un salto tremendo por empezar ese concilio fue contra la reforma por supuesto que iban a tirar abajo todo lo que la reforma decía de hecho en ese mismo concilio el cardenal Cayetano se oponía a los libros de otros canónicos Santi vos me decís ah Lutero puso en tela de juicio Santiago y Hebreos sí pero tus mismos teólogos y cardenales católicos ponían en duda sabiduría primer primer y segundo de Macabeos ¿en qué momento en qué momento yo lo negué Gaby? ¿en qué momento lo negué? pero estamos en la misma entonces Santi estamos en la misma no porque no Gaby mirá te explico te explico te explico quizás vos número uno no estás teniendo no estás teniendo presente esto que te voy a señalar y número dos vos no sabés qué es lo que yo afirmo Gaby previo a un concilio la razón por la cual surgen los concilios se llevan a cabo los concilios es porque hay discusiones respecto a un tema y para mantener la unidad de la iglesia respecto a la fe es que se llevan a cabo los concilios entonces es obvio Gaby que va a haber momentos en la historia donde hay ciertas cosas que se van a discutir y va a haber una división dentro de la iglesia para evitar y con esto cierro para evitar que esta división se profundice lo que se hace es un concilio mantengo la postura de San Agustín con esto te prometo que con esto cierro mantengo la postura de San Agustín no creyeran las escrituras si no fuera por la iglesia católica bien excelente es una postura es una postura de era temprana nuevamente Gaby vos en ningún momento me dijiste cuál es la razón por la que crees que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo respecto al canon del Nuevo Testamento no me lo dijiste Gaby con todo respeto te digo no me dijiste cómo lo crees cuál es la razón por la que lo crees por la misma razón que vos crees que tu iglesia es infalible pero yo creo en la infalibilidad de la iglesia vos no Gaby yo creo que la iglesia fue guiada sin necesariamente ser infalible cómo lo sabes eso cómo lo sabes Gaby eso cómo lo sabes confío en que el Espíritu Santo guía la iglesia pero cómo lo sabes cómo lo sabes o sea es fe ciega fe ciega claro y vos ok se terminó acá Gaby cómo sabes vos que no es raro en Nicea con el dogma de la trinidad cómo lo sabes por fe pero no fe ciega a diferencia tuya o sea la tuya no es ciega la mía sí no no es ciega está basada en Jesucristo la tuya sí es ciega Gaby a ver a ver Santi a ver citame a Jesús citame a Jesús para 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 si la tuya también citame a Jesús para sostener esta postura que estás sosteniendo vos cómo que citas a Jesús en qué postura claro vos me decís la mía también está basada en Jesús ok este punto que estás defendiendo respecto a la iglesia que es guiada pero que no es infalible y que por ende te garantiza que no se equivocó respecto al canon del Nuevo Testamento citámelo a Jesús citámelo vos vos me estás cargando Gaby vos estás entendiendo cuál es tu postura pero pero a ver vamos a recapitular porque me parece que en algún momento hemos perdido el norte de la charla yo te yo te afirmo creo que estos son los libros ni más ni menos no sobran ni faltan ¿por qué? porque creo en la autoridad de la iglesia católica y la iglesia es infalible no puede errar respecto a temas de doctrina bien ahora vos no crees en la infalibilidad de la iglesia para cierro con esto vos no crees en la infalibilidad de la iglesia vos no lo crees y mismo así crees en que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo y no erró respecto a tercera de Juan ahí yo me pregunto y te pregunto Gaby ¿cómo sabes cómo sabes que la iglesia fue particularmente en el tema del canon del Nuevo Testamento guiada sin error por el Espíritu Santo si negas la infalibilidad de la iglesia ¿cómo lo sabes Gaby? porque hubo un desarrollo Santi no fue de un día para el otro si la iglesia fuese a ver Santi vos no crees que si la iglesia fuese infalible no hubiesen dogmatizado el canon en el siglo II ¿no crees eso? Gaby vos te estás escuchando lo que estás diciendo pero ¿por qué tuvo un desarrollo Santi? explícame si la iglesia era infalible porque a ver ojo hasta que Atanasio da la lista de 27 hubo discusiones y siguió a veces las discusiones dentro de la iglesia que vos decís que era infalible si la iglesia era infalible ¿por qué en el ala oriental se negaba la canonicidad de Apocalipsis para el año 400 más o menos todavía seguían negando ¿esa iglesia no era añada por el Espíritu Santo de manera infalible también? estamos hablando nuevamente recordá que yo lo que te dije son las resoluciones conciliares ¿qué resolución conciliar definió el canon de 27 libros Santi? ¿cuál? no hemos apelado a Trento ambos no estuvimos de acuerdo respecto a Trento o sea que hasta Trento no sabían que Terceras Juana era la palabra de Dios no es que no sabían sino que nuevamente se había suscitado una discusión respecto a estos temas y para preservar la unidad tal y como sucede con el resto de los concilios nuevamente cuando surge un concilio es porque hay una discusión respecto a un tema para preservar la unidad de la fe se lleva a cabo un concilio bueno lo mismo pasó en Trento y particularmente es que se señaló que estos son los libros y estamos de acuerdo el problema es que estamos de acuerdo Gaby pero el problema es que estamos de acuerdo Gaby o vos no estás de acuerdo que en Trento fue que se definió el Nuevo Testamento yo te escuché a vos decir eso Gaby en Trento se definió tu canon Santi no el Nuevo Testamento bueno el canon del Nuevo Testamento a ver el canon del Nuevo Testamento no 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 yo te lo escuché a vos Gaby no no Santi entonces te lo dije mal y me retractó ok ok en Trento se definió tu canon del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento ya casi no había discusión solo Lutero discutía eso si parece que solo Lutero pero ojo Santi ojo y el cardenal Cayetano discutía del Antiguo Testamento o sea ¿por qué te molesta Lutero que ponía en tala de juicio los libros del Nuevo Testamento y no te molestan tus teólogos y cardenales católicos que ponían en tala de juicio los libros del Antiguo? porque la razón de ser del protestantismo particularmente parte de Lutero no ¿cómo que no? no ¿cómo que no? ay Dios ¿cómo que la razón de ser parte de Lutero? claro ¿Lutero no fue el putapié inicial del protestantismo? no ya venían pre-reformadores de antes Santi ya lo teníamos valencia eso de pre-reformadores medio te tengo que ser honesto a mí me parece un tanto chamullo pero Lutero no nace la reforma protestante si no disculpame ¿por qué es que se celebró hace un par de años atrás? no no pero pará hace un par de años atrás ¿cuánto? estamos hablando de seis años atrás se celebró los 500 años de la reforma luterana si no comenzó con Lutero ¿por qué se celebra hace 500 años la reforma luterana? porque estalla la reforma con la 95 tesis gracias a la imprenta de Gutenberg que hace que se difundan las 95 tesis por Lutero bien ¿por qué? ah ok ahí está por eso esa es la gran diferencia ¿por qué no estalla la reforma con Juan Hus? ¿sabes por qué? bueno yo diría y nos estaríamos metiendo en otro tema yo creo que hay todo un contexto político que permitió que Lutero tuviese éxito en la reforma hay todo un contexto político ¿y qué es lo que truncó el éxito de Hus? un distinto contexto político reitero que lo quemaron vivo en el concilio de Constanza yo mucho esa no me la creo te tengo que ser honesto bueno andale los mismos libros yo esa mucho no me la creo pero respecto a esos temas no no en eso no es que no me conviene yo te soy honesto Gaby yo te soy honesto cuando yo te digo mirá la verdad que en ese tema particularmente mirá tengo mis dudas pero me reservo es porque te soy honesto y te digo la verdad que no sé ahora desde hoy que yo te estoy pidiendo ¿por qué es que crees que tercera de Juan fue es palabra de Dios y hasta el momento no me respondiste eso? no ya te dije yo confío vamos a hacer claro vamos a hacer claro vamos a hacer claro porque sí punto porque sí punto sí suponete que yo suponete que yo creyera que primera de Clemente es palabra de Dios y te respondiera de la misma manera ¿vos qué me dirías? y que la iglesia no creyó que primera de Clemente era palabra de Dios ¿cómo que no? en un tiempo la consideraron junto con el pastor de Hermas ¿y por qué no? ok y el mismo documento también no afirma que está siendo el autor guiado por el Espíritu Santo al escribir esa obra? no la leí no la leí pero no me leíste primera de Clemente pero disculpame yo tendría está bien yo le pifio con el tema de la historia de los papas que vos no sepas de los padres apostólicos estamos en el horno bueno pero vos me estás negando que Juan Jus fue quemado en el concilio no 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 yo no te lo negué nunca yo no te lo negué nunca yo te dije esa historia tal y como me la contás no me cierra tampoco leía no la leía no la leía bueno pero estamos hablando vos fíjate una cosa Gaby es que vos comenzaste diciendo de que vos estás hablando del cristianismo primitivo y tu intención o la razón de ser del protestantismo básicamente es apuntar al cristianismo primitivo es así o no es así el problema es que vos no leíste el cristianismo primitivo entonces como me vas a apuntar como protestante al cristianismo primitivo sin leer el cristianismo primitivo no si leí no lo leía todo o sea a ver vos crees que el cristianismo primitivo son dos páginas no 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 son dos páginas pero por donde arrancaste que leíste los padres apostólicos que me leíste de los padres apostólicos a Cipriano de Cartago pero Cipriano de Cartago no es un padre apostólico Gaby a padre apostólico no la Dida G padres apostólicos me leíste la Dida G el martirio de Policarpo ¿cuántas epistolas hay de Ignacio de Antioquía? siete si no me equivoco ah estuviste ahí estuviste ahí casi la embocaste de Pepe sea vosotra no no si sabía que era siete que casualmente cuando escribe Roma no le escriba el obispo porque no se sabía vos que ni siquiera había un obispo en Roma en la época de Ignacio no sé si no sé si yo podría que no había el gobierno de Ignacio colegiado sí había obispos pero de manera colegiado a quien a voy a Roma eso 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 lo discutimos lo discutimos si querés en otro momento no tengo problema en los padres apostólicos algo puedo llegar a decir déjame que te dé definitivamente mi respuesta Santi dale confío en el criterio para para yo te hago la pregunta y vos das tu respuesta definitiva David para que no nos confundamos bien ¿cuál es la razón por la que crees que tercera de Juan es palabra de Dios? yo confío en el criterio de la iglesia que desarrolló todo ese canon hasta más o menos el 367 cuando Atanasio da la lista de 27 libros hasta ahí la iglesia no le pifió hasta el siglo IV la iglesia no pifió no la iglesia pifió un montón de veces yo creo que en el tema canónico no lo pifió pero vos particularmente crees eso ¿y cuál es la razón porque tenés fe? claro ok ok y yo te hago la pregunta y vamos a llegar a tu respuesta va a ser la misma porque tenés fe en tu iglesia sí pero por Cristo no así al aire simplemente con fe ciega bueno citame a Cristo como me preguntaste vos recién bueno Cristo hizo varias promesas respecto a la iglesia y yo también las creo ok pero creer esas promesas necesariamente te tiene que conducir a la idea de que la iglesia es infalible no ¿por qué? ¿qué me va a citar Mateo? ¿me va a citar Mateo? no, no, no hagamos un ejercicio rápido la iglesia ¿es la voz profética de Dios en la tierra hasta que Cristo vuelva? claro por ser la voz profética de Cristo en la tierra hasta que él regrese necesariamente debe comunicar la verdad respecto a la fe ¿o estoy equivocado? claro ¿y no se puede equivocar respecto a las verdades de fe? ¿o estoy equivocado? ¿quién dice que no se puede equivocar? ¿dónde dice la Biblia? pero si es la voz profética pero pará escuchate bien esa es tu conclusión esa es tu conclusión ¿dónde dice la Biblia que la iglesia no se puede equivocar? pará, pará escuchate bien escuchate bien vamos de vuelta vamos de vuelta despacio vamos de vuelta nuevamente ¿la iglesia es la voz profética de Cristo en la tierra hasta que él regrese? claro bien ¿esta voz profética necesariamente tiene como misión comunicar la sana doctrina ¿o estoy equivocado? claro ¿lo tiene que hacer? ¿esta misión la tiene que llevar a cabo hasta que Cristo regrese? claro ¿ves como no se puede equivocar en temas de fe Gaby? ¿te estás dando cuenta? contéstame contéstame Santi la iglesia nunca se equivocó bueno dale dale yo te contesto 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 pero te diste cuenta que vos mismo llegaste a la misma conclusión ¿no? no ok no Santi la iglesia se puede equivocar la iglesia se puede equivocar pero no se equivocó Pedro mandando a circuncidar a los gentiles ¿Pedro mandó a circuncidar a los gentiles? sí a ver el pasaje ¿me lo podrías señalar? ya te lo leo dale le mandamos un abrazo enorme para todos los que están conectados genios perdón no hice un anuncio porque bueno esto surgió así de la nada y de hecho ya tenemos que ir terminando en Galatas 2 2.14 mirá como arranca el verso ¿no? a ver a ver para 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 bancame bancame que llego a Galatas 2.14 ¿vale? Galatas 2.14 dale dale ¿estás en la Reina Valera? esta es si no si esta es Reina Valera yo tengo yo tengo la inspirada la Reina Valera la 1960 la inspirada no esta es Contemporánea dale si quieres leerlo leelo vos ahí al 2.14 no 2.14 no dale dale te sigo con la lectura dale pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todos pero no está como arranca diciéndonos cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio o sea no andaban en la sana doctrina le dije a Pedro delante de todos si tú que eres judío no vives como los judíos sino como los no judíos ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? ahora pregunto ¿Pedro andaba en la sana doctrina? ¿ahí sí o no? sí ¿sí? ¿y por qué Pablo dice que no? bueno te lo muestro con otro pasaje ¿te parece? no muestramelo con este pasaje vamos dos versículos atrás vamos dos versículos atrás no te voy a ir no te voy a llevar a otro extremo de la escritura versículo 13 y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos ¿quién es hipócrita? sino aquel que conoce la verdad y conociendo la verdad hace lo contrario bueno pero Pedro era dos cosas ¿es que Pedro no estaba equivocado? no, sí Santi Pedro era hipócrita ¿pero si no no sería hipócrita? ¿cómo que no? ¿sabes por qué era hipócrita? pero en términos en términos de doctrina en términos de doctrina porque le enseñaba a judaizar a los gentiles y él encima que era judío no vivía como judío o sea que si vos llegabas a la iglesia de Pedro te iba a mandar que te circuncides pese a que él ya no cumplía con los ritos judíos una, era hipócrita y encima no andaba conforme a la verdad del evangelio porque mandaba a seguir practicando los ritos judíos a los gentiles dos cosas era hipócrita y mandaba conforme a la verdad ¿se puede equivocar la iglesia? sí se puede bíblicamente comprobado ok, bien andaba Pedro era hipócrita porque conociendo la verdad conociendo la verdad terminó haciendo estas cosas el que conoce la verdad y no anda conforme a la verdad es hipócrita doctrinalmente acá Pedro no está equivocado pese 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 ¿y por qué no te circuncidas vos entonces? no, porque porque ya tengo una biblia y tengo la doctrina católica que me dice que no es necesario pa pero pese pese a que reitero sí sí Pedro de la oreja te hubiese llevado a que te circuncide pero la biblia nos enseña nos enseña que las resoluciones conciliares deben tomarse como dogmas de fe Gaby vamos a suponer vamos a suponer antes de llegar a ese punto ¿no crees eso? ¿se equivocó la iglesia casi o no? ¿se equivocó Pedro? bueno pero recordemos una cosa pese a que yo no voy a estar de acuerdo con tu punto cuando decimos que la iglesia no se equivoca en este contexto en el que estamos discutiendo estamos hablando de concilios Gaby en los concilios ah bueno ya me acabas de cambiar me acabas de cambiar no 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 en absoluto yo te dije que la iglesia es infalible y donde se haya la infalibilidad de la iglesia bueno se haya históricamente pará 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 dejame cerrar la idea vos me estás planteando el tema de si la iglesia se equivoca yo te dije la iglesia es infalible bien donde se haya la infalibilidad de la iglesia bueno principalmente en el contexto en el que estamos discutiendo en los concilios Gaby ok los concilios los concilios bueno bueno pero por dar un ejemplo en la biblia no nos enseña que las resoluciones conciliares son dogmas si yo creo en la resolución conciliar de hecho 15 por supuesto que lo creo pero era un dogma sus resoluciones eran dogma de tal modo que eran vinculantes para todos independientemente de la opinión de cada uno claro ojo que yo creo si no me equivoco que pese a la resolución de hecho 15 algunos siguieron cayendo en ese error pero ya se habían no 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 pero la biblia afirma que las resoluciones las resoluciones conciliares de hecho 15 son dogma de fe si o no si si voy a leer las resoluciones de hecho 15 claro porque ves que es infalible ves que es infalible pero entonces como algo va a ser dogma como algo va a ser dogma pero vos me puedes definir infalible que no se equivoca o que no puede equivocarse vamos a decir lo que no puede equivocarse mejor según la enciclopedia católica la infalibilidad conseguida por empezar al pontífice romano es una asistencia del espíritu santo estamos hablando de los concilios recordá para que no se equivoque estamos hablando de los concilios pero de todas maneras eso que no puede equivocarse pero vos tenés que vos tenés que entender dónde surge ese dogma en tu iglesia en la bula pastora eterno y ahí se define que esa infalibilidad conseguida al papa es extendida al concilio o sea al cuerpo episcopal pero no importa pero no importa cuando surja oficialmente no se importa Santi ¿cómo que? no, no importa porque según tu dogma la iglesia no es infalible por sí sola sino que es infalible cuando está unida al papa sí, totalmente pero el cuando surge la doctrina de forma oficial cuando es oficializada por la iglesia no viene el caso David bueno, está bien volvamos a Hechos 15 ¿estamos de acuerdo que no viene el caso? ¿estamos de acuerdo que no viene el caso? ¿estás de acuerdo? no me digas está bien ¿estamos de acuerdo? sí, sí sí ok, fantástico ahora dejame a partir de Hechos 15 ¿todos los concilios fueron infalibles? siempre y cuando reitero siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la iglesia claro claro, es que vos no sabés en ese entonces cuáles eran los requisitos porque si yo te pregunto ah, no, obvio obvio, obvio como le pregunté a Richville si él está de acuerdo con el concilio de Cartago de 256 que según el manual de patrística dice que fue el concilio con más convocación en la época con 86 sí, sí, sí estoy de acuerdo que va a haber un momento estoy de acuerdo que va a haber un momento en la historia del cristianismo primitivo donde no tenemos detalles respecto a las cosas que se creían y por qué es que se creían por qué es que se creían tal y como creían en eso estamos de acuerdo pero es por un problema estrictamente de la disciplina histórica como del mundo antiguo a nosotros nos llegan las fuentes fragmentadas o sea es un tema netamente histórico ahora lo que sí también yo podría decirte es que la iglesia creía que las resoluciones conciliares eran vinculantes para todos los cristianos los cristianos mirá existen los sínodos locales en los concilios ecuménicos te puedo estamos hablando de concilios estamos hablando de concilios ecuménicos la iglesia la iglesia siempre creyó la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia siempre creyó los cristianos siempre creyeron que los concilios eran vinculantes de la misma manera que en Hechos capítulo 16 te muestra la Biblia que los concilios las resoluciones conciliares son vinculantes o me vas a negar eso Hechos capítulo 16 verso 4 no habla de dogma de fe que es vinculante para toda la iglesia independientemente de las opiniones que cada uno de ellos tengan si dale te los concedo ves como la Biblia sostiene el mismo punto que yo menciono a partir de ahí que concilios infalibles cual no esa es la pregunta ah bueno pero pero ahí es donde yo te menciono de que van a haber ciertos criterios que identifiquen cuáles concilios son considerados ecuménicos y cuáles no que no podemos pretender tener fuentes del siglo I o siglo II que nos detallen que era lo que creían aquellos cristianos respecto a los concilios y cuándo eran válidos y cuándo no por un problema netamente histórico pero por un problema netamente histórico a ver los concilios de los concilios de Cartago del siglo III fueron los más vinculantes para la cristiandad el problema fue cuando Cipriano se le levantó de cara al papa y ahí donde Roma dijo ah no para para eso no pero todo lo que fue África y la jurisdicción que pertenecía a Cartago aceptaron ese concilio si 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 te entiendo nadie se constituye en obispos de los obispos y eso se creyó un grueso enorme te entiendo pero este punto yo me pregunto cómo justifica tu postura respecto a Tercera de Juan ah ahora me volvé a Tercera de Compa yo ya te di mi respuesta pero es el punto que estamos discutiendo David estamos discutiendo la infalibilidad de la iglesia de ahí te fuiste a Hechos 15 ahora de Hechos 15 yo te parto a los demás concilios y te pregunto está fantástico mira está fantástico está fantástico vayamos a la infalibilidad de la iglesia ok entonces en resumen vos me dijiste che loco yo creo en Tercera de Juan porque sí esa fue tu respuesta sí por el criterio de la iglesia ¿por qué confío en el criterio de la iglesia? confío que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo ¿y cómo sabés que fue guiada por el Espíritu Santo? porque sí esa fue tu respuesta claro yo creo en la guianza del Espíritu Santo de la iglesia claro claro sí sí obvio yo también lo creo pero cómo discernís ahí está y ahí vos me dijiste esa iglesia es católica y yo te estoy mostrando si esa iglesia era católica ¿por qué no tenían el mismo canon del Antiguo Testamento que vos? reitero reitero cuando yo te pregunté a vos che ¿cómo sabes esto? vos me dijiste porque la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo bien yo creo lo mismo que la iglesia puede ser guiada por el Espíritu Santo ahora ¿cómo sabes particularmente que en eso no cometió error? ¿cómo lo sabes? vos me dijiste porque sí ok yo te tomo como tu respuesta pero tu respuesta se queda en el porque sí nada más hay todo un consenso histórico Santi después de después de Atanasio y en adelante no se volvió a discutir la cuestión del canon del Nuevo Testamento ¿cómo que no? Lutero ¿no la discutió? hace 15 minutos ¿no me dijiste que Lutero la discutió? pero vos pensás que Lutero fue el único que la discutió bueno pero entonces ¿se discutió o no se discutió el Nuevo Testamento Gaby? en contexto general no Santi no puede citar a un hombre nada más que lo discutió pero estamos hablando del padre del protestantismo Gaby bien ¿a qué conclusión llegó Lutero? ¿a que no eran canónicos? bueno los puso en tela de juicio y los quería desechar ¿no? ah ¿y los desechó? después la iglesia protestante los termina administrando listo yo confío en el criterio pero ¿cuál es el problema? ¿de qué iglesia? ¿la protestante? ¿y cuáles fueron esos criterios? ¿cuáles fueron esos criterios? los mismos que usó Atanasio ¿los mismos que usó Lutero? pero Lutero llegó a la conclusión de que si eran o sea ok 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 está bien está bien está bien está bien eh ahora dejame la infalibilidad de la iglesia la infalibilidad de la iglesia bien la infalibilidad de la iglesia la iglesia nunca según vos sujeta al pacto no la iglesia no puede errar porque ¿sabes lo que pasa? mirá mirá vayamos a lo siguiente esto es un problema que me parece que es más que nada epistémico cuando vos decís nunca erró necesariamente tenemos que hacer una recapitulación de cada uno de los momentos de la historia desde el momento de la fundación hasta el siglo XXI ahora ahora nosotros nosotros tenemos una postura de fe nosotros tenemos una postura de fe como postura de fe nosotros decimos no puede errar de la misma manera que nosotros sostenemos independientemente de los problemas que pueda llegar a tener ciertos pasajes de la Biblia nosotros sostenemos que la escritura no puede contradecirse estamos de acuerdo con eso ¿verdad? sí bien vos sabes que lamentablemente hay todo un movimiento liberal que afirma que en la Biblia hay error que la Biblia contiene error y que también hay contradicciones estamos de acuerdo con eso ¿verdad? sí y vos crees que la Biblia no contiene errores ni contradicciones sí yo creo que la Biblia no contiene errores ahora no creo que sea porque puedas dar una explicación detallada y rigurosa respecto a cada uno de los planteos que los liberales puedan llegar a hacer sino más bien es una postura de fe respecto a lo que esperas a causa de la naturaleza de la escritura sí porque eso van a poner a salir los polibros y es una charla que puede durar horas totalmente es lo mismo que en el caso de la infalibilidad de la iglesia cuando hablamos de las escrituras nosotros partimos de la presuposición de la naturaleza de la escritura dado que la escritura es inspirada por ende no puede contener error ni contradicción esa es la postura que sostenemos los conservadores podríamos decir ¿estamos de acuerdo o no? sí bien esa es la misma postura que yo voy a tener respecto a la iglesia la iglesia no puede errar ¿por qué? porque partimos de la presuposición de la naturaleza de la iglesia de la misión de la iglesia y de lo que Cristo declaró respecto a la iglesia entonces para evitar hacer una recapitulación detallada pero para con esto pero con esto cierro para evitar hacer una recapitulación de los últimos dos mil años con lujo de detalle por qué es que bueno o qué fue lo que ocurrió en cada circunstancia en cada momento en la historia respecto a decisiones o posturas que ha tomado la iglesia uno parte de la presuposición de que la iglesia dada su naturaleza y misión no puede errar de la misma manera que nosotros partimos de la presuposición de la naturaleza de la escritura dado que es inspirada no puede contener error ni contener contradicción ok Santi pero esa es tu definición de la infalibilidad de la iglesia no es la definición que da el catecismo no puede yo lo que estoy diciendo es que infalibilidad no puede cometer error no puede caer en el error doctrinal hablando de doctrina vos me estás dando tu definición no la del catecismo con mis palabras claro claro el catecismo dice que la iglesia con el papa a la cabeza es infalible ¿sí? y existe la infalibilidad pasiva y activa que la iglesia tiene infalibilidad a la hora de enseñar lo que se definió de mar infalible ¿en qué se contradice con lo que acabo de decir? no te estoy explicando para que la gente entienda cuando vos me decís bueno esa es tu definición me lo estás planteando como si fuera es que vos no mencionaste al papa en ningún momento no está bien pero lo que estamos hablando es si la iglesia es o no infalible yo te dije ¿qué es infalibilidad? que no puede errar que no puede caer en el error y si yo te muestro que la iglesia es católica netamente católica al mando de un papa y de un concilio enseñó herejía ¿qué concluís vos? nuevamente es una postura de fe la que adopto no fe ciega como en tu caso si basada en las palabras de Cristo de la misma manera y con esto cierro de la misma manera que alguno podría llegar a decir che mira hay dos historias respecto al final de Judas acá no te estoy mostrando una prueba de que evidentemente hay una contradicción respecto al final de este apóstol y vos ¿qué vas a hacer? vas a adoptar una postura de fe y vas a decir independientemente de que no tenemos los detalles históricos para tratar de de armonizar estas dos historias que presenta el Nuevo Testamento yo por fe creo que no contiene contradicción el relato bíblico es la misma postura Gaby lo que vos me preguntes yo te lo voy a responder de la misma manera y estamos justificados yo te pregunto porque se supone que ningún papa puede haber enseñado error a la iglesia que la iglesia no puede haber enseñado error pero hay un punto en la historia en el siglo VII donde un papa sí enseñó herejía que el famoso papa honorio I que fue condenado y anatemizado por el tercer concilio de Constantinopla por enseñar la herejía monotelista vos sabés cuál es el monotelismo es que Cristo tiene una sola voluntad que las divinas cuando ya se había definido que tenía dos voluntades divina y humana pero para intentar conciliar a los nectorianos definieron en un concilio convocado por Cirilo de Alejandría William Lane Craig patinó ahí no sé si te enteraste no no pero yo estoy hablando de lo que yo leí no no está bien pero niega las dos voluntades que vos considerás de que es parte de la doctrina sana de la iglesia no claro ya tertuliano la definía esa y fíjate las conclusiones fíjate las consecuencias de todo esto ¿de qué? no te daba el ejemplo simplemente un ejemplo actual William Lane Craig teólogo y apologeta conocido a nivel mundial que niega esto que vos considerás que es sana doctrina ¿y qué hacemos y qué hacemos con el papa que negó eso y no solo negó sino que mandó a enseñar ¿qué hacemos con eso? porque el papa lo que hizo la iglesia después ¿qué hizo? ¿cómo? ¿qué hacemos ¿qué hacemos con William Lane Craig? ¿pero qué hacemos con el papa Santi? ¿qué hacemos con William Lane Craig? William no es el papa de mi iglesia ya lo sé ya lo sé vos te tenés que regir con el papa pero yo lo sé pero es ahí donde yo te digo que las consecuencias de la reforma protestante es haber perdido el control yo puedo analizarlo a William vos no podés analizar al papa vos te tenés que sujetar al papa y yo te pregunto entonces sujetado a Teonorio ¿por qué vos no sos monotelista? disculpame ¿qué querés decir con sujetarte al papa? porque recordemos lo que la iglesia afirma respecto mira la pura de la santa de Bonifacio VIII recordemos lo que la iglesia afirma respecto al magisterio el magisterio es simplemente un administrador de las verdades reveladas claro pero la bula una santa de Bonifacio VIII dice que es necesario para todo ser vivo estar sujeto al pontífice romano para ser salvo claro pero sujeto ¿en qué sentido? ¿en qué tipo de declaraciones? no en todo tipo de declaraciones pero no en todo tipo de declaraciones ok exactamente no en todo tipo de declaraciones el papa dice como vos fíjate lo que está pasando en la actualidad exacto ¿me podés poner el número 891 del catecismo? ¿lo tenés ahí a llamar? no lo tengo no lo tengo lee lo vos si querés lee lo vos más o menos te lo parafraseo cuando él habla como pastor de toda la iglesia tiene que ser creído lo que le está enseñando ¿sí? y más en un concilio como pastor de la iglesia sí claro hubo un concilio convocado por Cilio de Alejandría el patriarca Sergio de Constantinopla Menas y creo que se llamaba Teodoro de Teodoro de Farán cuatro obispos convocan el concilio y definen el monotelismo Zofronio de Jerusalén se opone ¿qué hace Sergio de Constantinopla? consulta a Honorio ¿qué hace Honorio? le dice sí el monotelismo es lo correcto estoy parafraseando ¿no? eso lo saqué del libro Los papas y los siglos de Hilario Blanco que es un que es un teólogo católico un libro de 1857 y ahí es donde yo tengo la cita que te la podría pasar ahora pero para que no se extienda más ahí es donde Honorio dice enseñar esto a todos que es lo que unánimamente hemos confirmado eso es lo que dijo Honorio respecto al monotelismo mandó a enseñar ¿qué pasó después de eso? el el emperador de esa época no me acuerdo cómo es que se llamaba no era Teodorico el emperador promungó un decreto llamado el tesis donde se obliga a creer en el monotelismo una sola voluntad y el monotelismo triunfó 40 años en la iglesia católica por esa declaración de Honorio hasta que se lo condenó en el tercer concilio de Constantinopla el papa con un concilio mandó a enseñar herejía a la iglesia por eso que yo concluyo que ni el papa ni la iglesia es infalible ok ¿eso fue dogma? y claro esa es la definición cuando vos cuando vos vas a leer cómo se define un dogma y cuando el papa habla escándola mira yo tengo que ser honesto con algo David nuevamente uso esos dos métodos mira vamos a hacer lo siguiente David vamos a hacer lo siguiente en este punto te digo la verdad no sé este punto particularmente te digo como fui a lo largo de la charla honesto te digo la verdad este punto no sé lo chequeo y después te doy una respuesta te invito a participar y te doy una respuesta particularmente en este punto porque esta historia no la conozco te soy honesto no la conozco y quiero ver a ver si es así como vos lo estás señalando y demás entonces si me permitís un tiempo lo analizo y después te invito nuevamente y lo seguimos charlando ¿te parece? yo como te dije yo no vine acá a decir voy a exponer a Santina no 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 te estoy poniendo no 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 pero tampoco pero es que tampoco este punto este punto particularmente este punto particularmente tampoco de alguna manera está refutando lo que estamos discutiendo si me plantea un problema que yo debería de analizarlo evidentemente si refuta la infalibilidad de la iglesia y del papa Santi si lo refuta no nuevamente te dije cuál es la razón por la que uno cree en la infalibilidad del papa es la misma razón la misma la infalibilidad de la iglesia es la misma razón por la que vos crees es que tenés que leer el catecismo cuando hables de la infalibilidad para que entiendas no es que te entiendo te entiendo pero la parte la parte que vos no me estás entendiendo es la razón por la cual uno cree en la infalibilidad de la iglesia nuevamente si uno entra en los detalles históricos obviamente van a haber problemas yo siempre dije Gaby capaz que vos nunca me escuchaste señalar esto yo siempre dije cuando vos vas a estudiar la historia van a haber estos problemas uno va a entrar en estos problemas el que niegue estos problemas me parece que no, no, no no está siendo honesto yo siempre dije estos problemas van a estar presentes de la misma manera Gaby que la Biblia también tiene estos problemas y cuál es la razón por la que seguís creyendo que es inerrante e infalible por una cuestión de fe de la misma forma que yo te lo expuse en la muerte de Judas hay una contradicción respecto a por dar un ejemplo como es las hay una ciudad en la que Jesús va como es esta la que cayó a las siete vueltas como se llamaba esta Jericó aparecen dos Jericós en los evangelios y hay una misma historia donde Jesús por un lado entra Jericó y por otro lado Jesús sale Jericó esto parece ser también una contradicción que fue utilizada por muchos escépticos para mostrar que la Biblia no podía ser inspirada ni inerrante dado que tenía esta clase de errores luego con hallazgos arqueológicos eso fue eso fue respondido y ha sido demostrado de que en el momento en el que estos problemas habían sido planteados evidentemente no teníamos los datos históricos necesarios como para poder dar una respuesta contundente y mismo así la iglesia se preservó por una cuestión de fe ¿por qué? porque podía dar respuesta a cada una de estas cosas no sino porque parte de la presuposición de que la Biblia es palabra de Dios es infalible e inerrante por ende más allá de que pueden llegar a ver estos problemas uno cree que la Biblia no contiene error lo mismo pasa respecto al magisterio lo mismo pasa respecto a la iglesia recordar que mi postura nunca fue che puedo darte una respuesta respecto a cada detalle que ha ocurrido en estos últimos dos años esa no fue mi postura mi postura fue de las palabras de Jesús respecto a la iglesia la naturaleza de la iglesia la unión con Cristo la santidad de la iglesia y la misión que tiene la iglesia de hecho yo te invité a hacer un ejercicio mental y vos mismo llegaste a la conclusión que yo te estaba planteando la iglesia no puede errar hasta que Cristo venga porque tiene como misión ser el faro profético de Dios en la tierra por ende todo parte de una cuestión de fe es una cuestión de fe pero no fe ciega como en el caso que vos me propones de tercera de Juan si entiendo tu punto Santi lo entiendo lo respeto y bueno obviamente no voy a estar de acuerdo porque si yo estuviera de acuerdo ya me hago católico con vos si 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 no estuvo buena la charla son buenos tus planteos son buenos tus argumentos me ayudan me guían ahora yo sé que me tengo que poner a leer estudiar un montón las cartas clementes un montón de cosas que me faltan yo te dije yo no soy apologista estoy en aprendizaje mira te doy un ejemplo Gaby te doy un ejemplo de lo mismo vos sabes que estudios recientes han señalado académicos protestantes han señalado que por dar un ejemplo la historia de la mujer pecadora no estaba en sus en sus orígenes incluido en el evangelio de Juan esto lo sabías verdad Gaby si algo algo sabía bien vos me decís eso no palabra de Dios esa historia ese no esa no lo sabía yo pensé que me estaba hablando de la coma juánica pero eso de otra no 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 bueno te doy otro ejemplo te doy otro ejemplo bueno ese no lo conocías el final largo final corto de Marcos hay algo hay una una cuestión muy discutida dentro de la academia protestante originalmente el autor del evangelio de Marcos escribió hasta el capítulo 16 verso 20 o finalizó el evangelio de Marcos en el capítulo 16 verso 8 donde finalizó bueno la mayor parte de los académicos hoy por hoy creen que finalizó el evangelio original de Marcos en capítulo 16 verso 8 vos cuál es la postura que tomas probablemente la postura que tomes es 16 20 la conservadora bueno cuál es la razón por la que crees en eso David seguramente no vas a tener argumentos para sostenerlo te vas a tener que amparar en la fe no por empezar que no no lo tenía no lo conocía tan a fondo ese tema entonces no te puedo dar la respuesta es lo mismo que pasa conmigo respecto a este tema puntual del papa y tema histórico yo te digo che Gaby mira este tema la verdad es que particularmente lo que me estás señalando no lo sé y te propongo yo darme el tiempo para chequearlo históricamente y después nos volvemos a juntar es lo mismo que tenés el mismo problema que tenés vos respecto a los originales que fueron escritos por los apóstoles Juan el apóstol Juan escribió la historia de la mujer pecadora estaba originalmente en el evangelio de Juan esa historia sí o no bueno no conoces del tema yo te comento que los académicos protestantes consideran que no ahí es donde viene la gran pregunta ¿es palabra de Dios esto o no? el final largo de Marcos ¿es palabra de Dios sí o no? claro ¿quién dice eso? a vos me lo preguntás a mí no no sé no 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 es una pregunta retórica porque no es un tema que lo maneje no 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 es una pregunta simplemente retórica ojo que Santi es una pregunta para los dos ¿no? eso creo que es una pregunta para los dos no no porque la iglesia ya ha señalado que por dar un ejemplo el final largo de Marcos es el que se debe creer entonces yo me respaldo en la autoridad por causa de fe yo me respaldo en la autoridad de la iglesia ahora la pregunta es Gaby más allá de que vos no conoces el tema no conoces el tema pero me crees que existe esa controversia independientemente de las evidencias el mundo evangélico ¿cómo puede resolver objetivamente este problema? ¿cómo vos podés llegar a la verdad respecto a este tema? eso no palabra de Dios el final largo de Marcos pero aún si yo fuera católico Santi yo me iría más por el todavía examinarlo a que creer ciegamente en que lo que lo que la iglesia dice no pero no es ciegamente pero es que me parece muy simplista esa visión Santi yo te juro si yo fuese católico yo no pero Gaby ¿cómo me vas a decir simplista cuando vos mismo me estás diciendo que crees en tercera de Juan porque sí? eso es simplista pero Santi yo estoy sujeto al examen ¿para qué existen los eruditos que hasta el día siguen estudiando? yo sé que a ver lo que digan los eruditos es la postura que vos vas a tomar no pero a mí me invitan al análisis también a mí me gusta el análisis claro obvio te entiendo te entiendo y yo lo comparto y lo celebro a eso ahora la pregunta es el protestante ¿cómo? ¿cómo el protestante puede resolver estos conflictos? ¿cómo lo puede resolver? ¿son los académicos los que tienen la última palabra respecto a estas cosas de fe? claro yo que te respondo así ya para mí el consenso el consenso general no sé cuál es vos me decís que es el consenso general la mayoría la mayoría es la que lo determina pero eso es una falacia ad populum pero es que no ese consenso también se usó a lo largo de la historia de Santi el consenso de la mayoría porque la mayoría lo dice ¿es verdad? no no necesariamente es que el consenso no sirve bueno Santi entonces el consenso de Mateo 16 y 18 ¿quién tiene razón? los 46 que decían que era la confesión de Pedro o los 17 que decían que era la roca o los otros lo que dice la iglesia porque la iglesia dice que es ambas ¿y eso no era una iglesia? todo eso que decían que no era Pedro no, pero de vuelta es lo que discutimos al principio David ¿qué es lo que querés decir con la palabra iglesia? porque si no estamos cayendo en otra falacia que es la falacia de ambigüedad estamos utilizando una palabra de forma ambigua para proporcionarle distintos significados ¿qué quiere decir iglesia? son padres de la iglesia sí, está bien pero no son infalibles Gaby la iglesia católica no va a decir que de forma individual los padres de la iglesia son infalibles Gaby decime dónde la iglesia católica afirma que de forma independiente cada padre de la iglesia es infalible claro que no bueno, entonces ¿por qué me sacas esto? me parece desonesto que ni siquiera Agustín pensaba que Pedro era la roca en sus retractaciones él se retracta pero Gaby nuevamente 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 Gaby primero en sus retractaciones lo deja a la opción o al análisis del lector no es que no es que Agustín dice no, no es esto no, te lo deja abierto al análisis del lector pero por otro lado la iglesia católica no dice es una y no la otra dice es ambas Gaby por ende no hay contradicción y por otro lado Gaby lo que digan individuos padres de la iglesia de forma independiente no quiere decir de que están siendo infalibles porque el Espíritu Santo los está inspirando los padres de la iglesia de forma independiente no son infalibles Gaby esto no lo afirma la iglesia nuevamente por eso es que te digo Gaby por eso te digo yo lo que necesito yo está bien yo lo que necesito Gaby es que vos me digas cuál es el proceder del protestantismo ante estos evidentes problemas que hoy están teniendo respecto a la escritura y recordemos que el protestante es sola escritura por ende tiene que tener una certeza asegurada respecto a qué es palabra de Dios porque en definitiva toda la construcción teológica que hagan respecto a la salvación respecto a Cristo respecto a la deidad respecto a al infierno etcétera etcétera va a depender necesariamente de la escritura esos pasajes pero Santi esos pasajes que están en tela de juicio ¿ponen en duda todo eso? no, no ponen en tela de juicio no ponen en duda en tela de juicio todas esas cosas pero la pregunta es ¿cuál es el parámetro? ¿cuál es el parámetro? el punto de referencia vos como ok entonces vos estás abierto a que puede ser que en tu Biblia haya porciones que no son palabra de Dios ¿estás abierto a discutir eso? sí sí estoy porciones no estoy abierto a discutir un no, está bien está bien vos estás abierto a que en tu Biblia hoy por hoy esa Biblia que vos reflexionás meditás y pretendés hallar la palabra de Dios puede ser de que no contenga en parte la palabra de Dios Santi cuando el Papa Dama se lo mandó a Jerónimo él volvió con esa respuesta él fue con el listado y volvió y en su prólogo dijo estos libros no están en los originales de hebreos y no son reitero Gabi hoy siglo XXI año 2023 vos Gabriel Asaf ¿crees que estás abierto a discutir si en tu Biblia hay partes que no son palabra de Dios? pero eso pero los teólogos ¿estás abierto o no a discutir eso? no, no, no pero no me hables del católico a mí me pero Gabi Gabi nuevamente Gabi no me hables de la iglesia católica yo te pregunto a vos yo quiero saber qué es lo que piensa Gabriel Asaf Gabi vos vos olvídate de lo que piensa tu iglesia también olvídate de la iglesia olvídate yo quiero saber Gabriel Asaf ¿qué es lo que piensa? ¿estás abierto a que pueda ser que tu Biblia contenga porciones que no son palabra de Dios? ¿estás abierto a eso? sí por ejemplo yo ¿cuál pondría en duda? la coma juanica cuando ¿sabes cuál te voy a decir? porque se lo pregunté mira ¿conocés la NBI vos? la Biblia NBI y te lo digo con criterio bien yo fui a un curso que vino a dar en Tucumán Luciano Jaramillo Cárdenas el editor general de la NBI el editor general un ex sacerdote por cierto cuando le fuimos a preguntar sobre la coma juanica ¿sabes cuál es la coma juanica? que dicen que ese que el ángel bajaba tanto primero de Juan no, eso no es la coma juanica no, no, no error no es la coma juanica estoy hablando macana estoy hablando del pasaje de Juan del hombre en el pozo el paralítico de Betesda sí sí, el epifio es mal el epifio es mal nada que ver con la coma juanica Juan 5.4 no está en la NBI que es donde dice que el ángel tocaba el agua de tanto en tanto le fuimos a preguntar y él nos dijo ese texto nos dijo así ese pasaje fue puesto sin ningún temor de Dios dice en algún momento para intentar dar una explicación porque el agua se movía eso es lo que me contestó el editor, un erudito y vos qué postura tomás David vos crees que eso no es palabra de Dios el paralítico de Betesda la historia de Jesús y de la sanación del paralítico de Betesda la historia yo sí estoy dispuesto a analizar ese verso no, no, estamos hablando de lo que es inspirado por Dios está bien esa historia que aparece descrita en el evangelio de Juan del paralítico de Betesda vos crees que no es inspirada por Dios la historia sí es inspirada por Dios no, no estamos hablando del documento de la porción ¿qué porción, Santi? Gaby pero a ver estamos hablando un erudito a ver, Santi un erudito me dijo que eso fue agregado ¿sí? entonces si fue agregado yo lo puedo poner en telejuicio que el momento en que el autor lo escribió no lo escribió por eso es la palabra de Dios ok, ok vos crees que Juan capítulo 5 no es palabra de Dios no, Santi ya te dije no pongas palabra en mi boca no, no, no para, para, para a ver, está bien yo no quiero no quiero hacer eso no quiero hacer eso Juan capítulo 5 me cuenta el apóstol Juan supuestamente lo vamos a decir de esta manera el caso del paralítico de Betesda todo lo que aparece en Juan capítulo 5 hasta el versículo 18 que es esa historia Gabriel Azaf cree que es palabra de Dios ¿sí o no? ya te contesté, Santi la estás manejando dale, pero contestame de vuelta no, contestame de vuelta a ver, Santi ya te lo dije como yo le pregunté a un erudito que estudió de los originales más antiguos me dijo que no estaba ese fragmento está bien, por eso si lo pudo poner en tela de juicio por eso, no crees que este fragmento sea palabra de Dios vos no crees que este fragmento sea palabra de Dios el verso, Santi o sea, vos me estás escuchando sí, por eso ya creo que me estás tomando el pelo no, no te estoy tomando el pelo lo que pasa es que no a mí me parece que no te estás queriendo sincerar con algo terrible que acabas de decir yo te estoy diciendo el verso que dice que el ángel tocaba el agua no está ese verso, Santi ah, ok el verso ok, ok entonces el verso a ver, cuál es porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua ese es el verso ese verso dice que los originales no está y si un erudito que estudió 50 años me dice que no lo encontró en los originales porque estudió más de 20 años para hacer la NBI entonces yo sí lo puedo poner en tela de juicio ok y estudiado a veces realmente está que vos le creas a tu iglesia a pesar de que haya sido un agregado yo sí te entiendo que vos le creas a tu iglesia porque tu iglesia agregó libros apócrifos en el siglo XVI entonces vos sí le podés creer tranquilamente a tu iglesia ok vos entonces Gabriel Azaf crees que Juan capítulo 5 verso 4 no es palabra de Dios no, lo pongo en tela de juicio ok ok el final largo de Marcos también lo pones en tela de juicio no, desconozco desconozco, Santi ok la historia de la historia de la mujer adúltera a ver Santi yo te acabo de dar el ejemplo del cual tengo conocimiento ok vos me acabas de admitir que del tema del papo honorio desconocés y yo te la dije no, no pero pero no te gusta seguir seguir no, no pero no te pongas nervioso o sea está muy bien que uno no se va pero te menojaste claro sí en eso sí te dio golpe no estoy nervioso pero si yo te quiero llevar a vos un terreno que vos no conoces vos también no, no, no no, no está bien yo te respeto sí, sí totalmente por eso por eso no te hice hincapié por dar un ejemplo en la coma juánica voy a analizar la coma juánica voy a analizar la historia de la mujer sí dale igual igual sí, sí, sí yo voy a estudiar sí, sí, sí y te prometo que lo voy a hacer Gaby te prometo que lo voy a hacer lo único que yo te decía era independientemente de hoy cuál sea tu postura digo en el mundo protestante cómo se resuelve estos conflictos más allá a ver vos Gabriel Asaf todavía no tomás una postura respecto a por dar un ejemplo el final largo de Marco ¿por qué? porque no lo estudiaste bien, fantástico ahora el tema es cómo se resuelve en el mundo protestante ¿qué termina siendo la voz final y digna de ser creída la de los eruditos en temas de fe? para mí sí para mí sí porque tu iglesia falló a la hora de la historia pero de vueltame hablás de mi iglesia pero no me podías hablar de vos es que vos estás confiando en una iglesia que erró en los dogmáticos tu iglesia erró ¿los eruditos no pueden errar? también, claro entonces estás poniendo pero en ese sentido en ese sentido Santi vos y yo estamos en un terreno rebaladizo vos querés llevar todo al terreno de la infalibilidad y para mí nadie es infalible en este mundo ni el Papa ni vos ni yo ni nadie bueno, bueno yo para mí por dar un ejemplo los apóstoles al escribir los documentos fueron infalibles bueno, ahí está errado Santi porque no fueron infalibles fueron inspirados que distinto claro en el momento en el que están siendo inspirados por eso yo te dije Santi tenés que estudiar las definiciones la infalibilidad y la inspiración no es lo mismo no, no es lo mismo obviamente es el resultado de es el resultado de la infalibilidad es la asistencia que te libra del error la persona que está siendo inspirada la persona que está siendo inspirada para el objetivo que está siendo inspirado ¿no termina siendo infalible? no déjame que te lo explique te lo explico con lo que dice la enciclopedia católica porque lo leí y lo leí la infalibilidad es la asistencia para no errar cuando vos estás siendo inspirado tu iglesia enseña escuchá tu iglesia enseña que el ser inspirado es Dios mismo obrando a través de él ¿vos crees que Dios necesita ser infalible? pero yo no te estoy negando eso pero Gaby yo no te estoy negando eso si es que vos no te estoy negando eso infalibilidad e inspiración no son los mismos conceptos no en absoluto yo te dije uno es resultado del otro no los mismos conceptos Gaby no me estás escuchando no Santi porque el Papa cuando es infalible según tu doctrina no está siendo inspirado pero estamos hablando particularmente de lo inspirado Gaby en este caso estamos hablando de lo inspirado Gaby en este caso estamos hablando de lo inspirado yo te recomiendo pone en enciclopedia católica así prensa infalibilidad y vas a leer todo lo que yo te estoy diciendo yo te digo porque ya lo leí y ahí explica infalibilidad revelación e inspiración son tres términos totalmente distintos nadie te lo niega yo no te estoy negando eso si yo me di cuenta que no entendiste porque me dijiste que el autor inspirado está siendo infalible no porque no necesita ser el resultado de la inspiración el resultado de la inspiración para el objetivo que está siendo inspirado como resultado en el momento no Santi bueno porque si es Dios hablando a través del ser si es Dios Dios no puede errar por ende no necesita ser asistido para no errar Dios no puede errar pero quien es el que está hablando pero quien pero quien es el que está escribiendo la Biblia es solo Dios no es el ser humano es Dios a través del hombre pero el hombre está siendo inspirado Santi no es lo mismo y por eso pero el hombre está siendo inspirado Gaby claro ok 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 Gracias.